Desde un punto de vista racional objetivo, nunca estaremos en la capacidad de conocer el origen y la causa final del universo. Sin embargo, sí podemos encontrar pruebas subjetivas que no demuestran, pero que sugieren la existencia de una inteligencia superior como causa final y origen de todo lo existente. Cada persona está en libertad de tomar determinada posición respecto a este ser creador, pues nuestro tiempo es limitado, la muerte es democrática, todos vamos a morir. En lugar de optar por una vida basada fundamentalmente en la satisfacción de los distintos básicos animales y en una moral relativista, te invito a aceptar el reto de una vida basada en una moral objetiva. Una vida que se base en el reconocimiento de aquel ser creador que nos ha dado la existencia. Este ser creador, a quien llamamos Dios, nos amó tanto que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús es la verdad y debemos creerle, pero eso no basta, sino que también debemos obedecerle y hacer su voluntad. Atrévete a conocer a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nuestro Padre Todopoderoso.